Música Y al centro voy para Macandé, y luego a puesto voy para Macandé Y al centro voy para Macandé, y luego a puesto voy para Macandé Música Y al centro voy para Macandé, y luego a puesto voy para Macandé Y al centro voy para Macandé, y luego a puesto voy para Macandé Y al centro voy para Macandé, y luego a puesto voy para Macandé Y a trocinio voy para Macandé, de Guagueto voy para Macarín Y a trocinio voy para Macandé, de Guagueto voy para Macarín